En esta entrevista agradezco mucho que se encuentra en la línea telefónica José López Castellano, él es director de los nuevos negocios de Logix, logística aduanal inteligente. Muy buenos días, José López Castellano, ¿cómo amaneciste? Muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Gracias, al contrario a ustedes, muchas gracias por esta oportunidad. Estamos bien y aquí un poco están todos preocupados en el tema económico para la industria nacional y extranjera en Tijuana. Por mi tiempo, México. Y eso, a ver, se ha generado mucha confusión esto de cuando ya, pues por lo menos en Nuevo León, pararon a la construcción de la planta de Tesla. ¿Cómo se ve la inversión extranjera aquí en la frontera norte? ¿Continúa siendo Baja California una clave de atracción de inversión extranjera, sobre todo por el Nurturing? Sí, bueno, en Baja California lo que hemos tenido nosotros, pues ya tenemos experiencia en lo que es el Nurturing, porque lo hemos estado pasando desde hace más de 50 años, ¿no? Hemos vivido esta parte de aterrizar empresas en nuestro estado, en nuestro país, para impulsar el desempleo, ¿no? Y en esa parte, pues sí, es una noticia que ahorita, en forma general, a todos los empresarios, tanto locales como nacionales, están poniendo freno de mano a la inversión o la reinversión, porque muchas empresas también han traído un plan de crecimiento para este fin de año. Y con esto, pues va a detener algunas exportaciones. Y a pesar de ella, esta noticia, pues estamos viendo que también ha pasado de que muchas exportaciones disminuidas ahora con los cambios de las fracciones arancelarias que ha impuesto Estados Unidos a México, principalmente con relación a inversión china y extranjera, ¿no? ¿Crees que los cambios presidenciales en Estados Unidos se haya detenido de alguna manera ante la incertidumbre si les ponen aranceles a quienes tienen empresas en México? ¿Crees que vaya a detener, por lo menos durante todo un año, inversión? Sí, va a frenar, no va a detener, pero va a seguir con cautela, con paso lento, porque a pesar de todo lo que ha sucedido, el tema de lo más crítico es que la inseguridad y el crimen organizado ha estado localizando el entorno económico para una adecuada estabilidad y ha permitido que las inversiones que están llegando se vayan a paso lento mientras vemos qué sucede con las elecciones en Estados Unidos. Los inversionistas nuevos como los que ya están establecidos encontraron factores que detienen una inversión en México y de ellos sí es lo que ya mencioné, la inseguridad y el crimen organizado son cosas que no hemos resuelto como gobierno todavía, ¿no? ¿Verdad? Esa parte, la impunidad, el crimen, la violencia, el Estado de Derecho, ha sido un momento de detención para la reinversión, pero la inversión nueva sigue con cautela llegando. O sea, sí sigue la nueva inversión. A lo mejor no se expanden por esperando los resultados o quién ganó la elección en Estados Unidos, pero sí continúa siendo entonces Baja California la nueva inversión. Sí, en esta parte que estamos viviendo nosotros, como aquí en Sabanal, dentro de nuestra área de desarrollo de negocios, ha seguido llegando nosotros por nuestra parte. Hemos visto que hemos aterrizado alrededor de 14, 15 empresas por año en los últimos dos años. Hasta el momento tenemos 12 empresas más en Tijuana, porque han querido estar cerca de la frontera muchos inversionistas, pese a la tasa de inflación que está alrededor de un 4.6, 4.5. Sigue creciendo. Y principalmente en inversiones nuevas, como por ejemplo, tecnologías de información, biotecnología. Y lo principal que muchas empresas chinas han estado reinvirtiendo, empresas establecidas aquí, en autoparteras, porque han estado reciclando muchos productos materiales que los convierten en un producto final. Y eso es la parte donde ha crecido mucho Tijuana, Tecate, en ese sentido. Entonces a las empresas les continúa beneficiando, a pesar de la inflación de más del 4%, que estén muy cerca de Estados Unidos, nuestra frontera. Es correcto. ¿Cuánto se ahorran, digamos, una empresa, el que el hecho de que tengan a un ladito de Estados Unidos tenga una planta, por así decirlo? Pues no hay un número exacto dependiendo del giro, dependiendo del tipo de sector que manejan, pero mínimo se están llevando un 22% a un 34% en el ahorro, pese a los nuevos impuestos. México por eso ha sido una de las 15 mayores economías en el mundo, y en América Latina estamos en el número 2, por los costos que no es únicamente la mano de obra, sino que ahora también la industria maquiladora, dentro de sus exportaciones, que el 80% es para Estados Unidos, vendemos ya nuevos servicios desde hace unos 8 o 10 años más todavía. Vendemos los servicios de call center, porque aquí Tijuana es multicultural y se maneja en muchos idiomas. Ya tenemos centros de diseño aquí dentro de la industria, centro de distribución, centro de innovación, profesionistas técnicos mexicanos, mexicanas, que han tenido que ha hecho mucho mejor rendimiento en la actividad industrial. Pero un fenómeno también que ha sucedido mucho, muchas contadoras han estado trabajando, llevando la contabilidad de empresas de Estados Unidos en las fronteras. En cualquier parte de la frontera, dentro de una maquiladora, industria maquiladora de exportación, va a encontrar que se lleva la contabilidad de empresas de Estados Unidos. Es más precisa, así como los ingenieros de diseño también. Nos hemos traído muchas cosas de Estados Unidos a México, porque hemos desarrollado mejores perspectivas que otro país. Oiga, sé que es difícil pronosticar algo, pero ¿cómo ve la inversión en el 2025, una vez que ya tenga diferentes presidentes, tanto Estados Unidos como México? ¿Cómo pronostican? ¿Seguirá siendo Baja California una clave de atracción de inversión? Bueno, vamos a seguir siendo atractivos por muchas, muchas cosas más. El gobierno mexicano ha mantenido una política fiscal muy prudente, aunque ha tenido un déficit en su presupuesto en los últimos dos años, y lo que nos ha permitido que crezcamos a un 3.9%, para el Fondo Monetario, nosotros vamos a seguir siendo un país que ha permitido que se diversifique dentro de su economía, porque no únicamente nada más vivimos de la industria manufacturera nacional, vivimos también de servicios de turismo, de turismo médico, turismo de salud, que estamos ofreciendo en las fronteras principalmente, porque las crecientes actividades económicas de Estados Unidos y la edad de toda esa gente que trabaja y vive en Estados Unidos, esa gente adulta, ya no tiene Estados Unidos ni Canadá profesionistas. Baja California y México, todo en el país hemos exportado profesionistas a Canadá y Estados Unidos y nos han robado profesionistas. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos generando 100 mil profesionistas en el país, el 12% lo exporta a Estados Unidos a otros países. Y Baja California, tenemos entendido que entre un 17 y un 18% está exportando médicos, enfermeras, psiquiatras, dentistas, etcétera, de todo calibre. Y eso nos ayuda, nos beneficia porque las cadenas de valor nos tienden a unificarnos en criterios de trabajo, criterios profesionales. Bueno, ahí lo tienen, muchas gracias. Así para finalizar, ¿cuáles serían las carreras donde tendría más beneficio que los jóvenes, las nuevas generaciones estudien para que la industria maquiladora estadounidense o futuros talentos se puedan desarrollar en la industria maquiladora de otros países? ¿Cuáles serían las carreras preferentes? Bueno, las carreras que han surgido, obviamente, para los jóvenes en lo que hemos visto en los últimos cuatro años son, por ejemplo, logística, logística, ingeniería en logística, en diseño, en tecnologías de información, como lo comentaba, porque Baja California tenemos una plataforma muy bonita, dentro de una cámara que se llama Canieti, donde tenemos ahí alrededor de cerca de 100 empresas pequeñas, medianas, de alrededor de 14, 15 personas que se dedican a hacer estudios de diseño, innovación de productos y procesos, maquinaria, equipo, robotización, y todo lo que ha mezclado para el sector aeroespacial, médico, electrónico, automotriz. Entonces, las carreras de ingeniería de logística, diseño, son las novedades que existen y la otra parte principal en las artes, el hecho de rectificar películas aquí en Baja California, necesitamos un centro que impulse para más promover las películas aquí en Tijuana, con tecnología, innovación, efectos, diseño de sonidos, etcétera. Eso es lo que va en tendencia por la cercanía que vivimos aquí en WGL, estudios universales, todo lo que es el centro de estudios, de películas. Pues ahí lo tiene, muchísimas gracias José López Castellano, director de Nuevos Negocios Logics, que nos explicó cómo va a estar la inversión el siguiente año, pero también que nos dice cuáles serán las carreras con mayor demanda para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias José López Castellano, que tenga un excelente día. Gracias a ustedes, al contrario, felicidades a todos por su programa. Muchas gracias. Gracias.